¿Sabías que tienes derechos sobre cómo ejecutar tu parto? ¿Conoces la ley sobre el parto respetado? ¿Distingues la diferencia entre el parto tradicional y lo que es tener un parto humanizado? Si no sabes nada acerca de tu parto, entonces... ¡Estás en Apuros! ¡Bienvenidos! Estamos en Apuros y hoy, como siempre, tendremos un tema para compartir experiencias y aprender un poquito y hoy será el turno de hablar nuevamente de algo que ya lo habíamos hecho antes, pero es necesario y es el parto humanizado para ser conscientes que tenemos derechos, tanto madre, padre e hijos, de que ese día, ese momento tan especial que es dar a luz, sea llevado y ejecutado con todos los derechos sobre la mesa. Así es, Juanpa, ¿cómo estás? ¡Qué rico saludarte, saludar a todos los televidentes! Gracias por conectarse a esta hora con En Apuros. Hoy hablando de ese tema que nos hablaba Juanpa, que yo sé que las mamás de pronto tenemos un poquito más de entendimiento porque estamos ahí, digamos que de primera mano sintiendo todo, desde todo el ambiente que se presenta en el momento de dar a luz con nuestros hijos, pero también los papás que han podido estar ahí con sus esposas también han sufrido de alguna manera, digamos que esos partos donde no piensan mucho en los bebés y en las mamás Juanpa, sino que es como algo mecánico, como que se va haciendo un paso a paso ahí y no se piensa si de pronto está cansada, que ya lleva 10 horas en una cama acostada, que de pronto quiere que su esposo le dé un abrazo o la persona que la esté acompañando, en fin, tantas situaciones que en ese momento cuando estamos a punto de dar a luz a nuestros pequeñitos, tenemos todas las emociones a flor de piel y queremos como que esas personas que tanto nos aman, que tanto nos han acompañado, en todo ese proceso estén ahí para darnos también un apoyo muy importante para nosotras. Así es, y tendremos la compañía de dos súper invitadas que nos van a orientar con su experiencia, con su profesionalismo frente al tema. Estará con nosotros Natalia Aristizabal, psicóloga que es una experta en todo lo que tiene que ver con lo perinatal y lo que es el parto humanizado, y también estaremos compartiendo experiencias con Paula Barreto, que es psicóloga y actriz súper talentosísima, y también una súper mamá que estará hoy en apuros con nosotros. Así es, la invitación entonces a que se queden conectados con nosotros para que también ustedes recuerden esos momentos y entiendan por qué hoy estamos hablando de un parto respetado, pero hoy lo vamos a hablar también desde otro punto de vista, que es la importancia de esa prevención primaria en salud mental y emocional, no solamente de la mamá, sino del bebé, cómo cuidar de verdad desde el momento de que estamos en gestación, de que estamos en embarazo, a nuestros pequeñitos y también a nosotras mismas y también a toda la familia. Muy bien, y hablando de parto, queremos presentarles un compilado, un video muy gracioso y particular de las reacciones que tienen algunos padres al momento de que sus parejas están dando a luz. Cuando ese bebé está llegando, ¿cuáles son las reacciones? Pues veamos este compiladito muy gracioso. ¡Vamos! ¡Idiens! ¡Sí! 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 ¡Vamos, vculo seis! ¡No, no, no! I'm just going to get some help in here, just because I can't grab him. Don't worry about me. Just do what you need to do. Easy. I'm not, I'm not. He's never going to be able to, right? You're on. Is it all done better when they're pushing? No. They're pushing. Is this normal? Muy gracioso esto porque ellos son los que necesitan atención que están ahí con ese dolor que nadie puede comparar y nadie se puede imaginar y son ellos los que terminan desmayados, vomitando y quién sabe en qué circunstancias Y a muchos les pasa Juan, pues realmente los tienen que atender a ellos al mismo tiempo, sacarlos ¿A ti cómo te fue cuando el nacimiento de Samuel? Muy bien, yo estuve presente, me lo soñaba y yo quería estar ahí y reaccioné muy bien frente a lo que es este parto que para muchos puede ser algo muy impresionante, pero yo lo tome muy natural, es que así es la vida ese es el ciclo de la vida y nos encanta que nuestros hijos hayan llegado de las mejores maneras pero más nos encanta cuando nuestros hijos son curiosos cuando ellos están, busque, pregunte y haciendo muchas cosas y por eso les presentamos esto que se llama Así Somos Curiosos ¿Y en serio? ¡Lista! ¡Y clase! ¿Y dónde consiguieron esto? ¡Ay, tan bonita! ¡Ay, tan bonito! Solo lo quise tirar para que yo no me cayera ¿Y ya cargó? Me tocó hacer un sostenedor Estamos yendo al cuadro solo ¿Hay casas de metal? O de madera pesada Los sueños son los únicos que nos hacen dormir Los sueños hacen que mañana por la mañana hagamos un invento Cada uno tiene su forma de ser Cada uno tiene su forma de mirar de pensar y de opinar Toma una acción Creativa Fuerte Y inseparable Familia A jugar Así somos Y nos encanta Nos encanta ver cómo nuestros niños se desarrollan libremente desarrollan su personalidad y sobre todo su curiosidad Escríbanos a WhatsApp si tienen preguntas respecto a este tema del día hoy que hablaremos sobre el parto humanizado y nos pueden escribir al 304-598-9068 Así es y ya regresamos con el Apuro de Juanpa para hablar sobre el parto respetado y la prevención primaria en salud mental y emocional de la mamá y del bebé Ya volvemos Estás viendo En Apuros Hola somos Polina Gorda Fabriola Queremos saludar a todos nuestros amigos que en estos momentos están en Apuros Sí, claro este programa de Telemedicine dedicado a todos los padres Apuros todos hemos obtenido unos Apuros no gorda El principal de nosotros cuando nació nuestro hijo 9 de febrero del año 2000 Antes Imagínate Mucho antes cuando te dije un tiempo atrás te dije Poli ya estoy embarazada y sí quedaste en Apuros Sí No, pero cuando nace nuestro hijo pues él venía digamos de un embarazo de alto riesgo no se sabía si él iba a estar bien entonces pues no habíamos comprado absolutamente nada cuando nace él ¿Cierto? ¿Verdad? Tocó a las 11 de la mañana ese 9 de febrero ir a comprar absolutamente todo eso y son Apuros Muchísimas muchísimas gracias a Polilla y a la gordita Fabiola por compartirnos este Apuro gracias también a nuestra productora que se las ingenia y es muy hábil para que estos famosos nos puedan compartir sus Apuros y ahí vemos que hay que estar preparados porque si ese día llegó el niño tenemos que tener las cosas a la mano para no salir corriendo a buscarlas Así es Juanpa Juanpa bueno ya vamos a entrar en materia para desarrollar nuestro tema de hoy y como ya habíamos dicho nos va a acompañar Natalia Aristizabal Henao ella es psicóloga especialista en salud mental del niño y del adolescente y además ha hecho muchos cursos que la han preparado muy bien para todo este tema de la crianza respetuosa con nuestros chiquiticos Nati gracias por estar aquí en Apuros por acompañarnos una vez más bienvenida y muchas gracias yo feliz de estar aquí dispuesta a dialogar sobre este tema tan delicioso así es Nati tú en el programa que te tuvimos la vez pasada dijiste una frase que a mí se me quedó y es para empezar a cambiar el mundo hay que comenzar por la manera en cómo nacemos ¿qué nos dices tú de esa frase para comenzar con nuestro tema de hoy? bueno esa frase digamos que es la frase insignia de Michelle Oden que es un médico pionero en el tema en la promoción él es vocero del parto respetado o parto humanizado como usualmente lo conocemos nacer en amor poder parir en amor sienta las bases para una sociedad más pacífica ¿de acuerdo? porque lo que sucede durante la gestación lo que sucede en el trabajo de parto en el parto y en ese postparto inmediato queda impreso en el cuerpo y en la emoción en la vida psíquica en la vida emocional del ser humano entonces si hay experiencias positivas de parto vamos a tener unas mejores formas de relacionarnos con el mundo y con los otros Muy bien Natalia para retomar con respecto al tema porque de pronto muchos no lo saben ¿cuál es la diferencia entre un parto respetado y uno que no lo sea? pues no se supone que todos los partos son lindos bonitos y respetados Bueno ese es el ideal ¿sí? sin embargo pues se ha desarrollado ya digamos mucho frente a lo que es el parto respetado y es un parto y trabajo un trabajo de parto y un parto en el que la mujer es la protagonista ¿sí? se le entiende a esta mujer se le ve como protagonista de todo su proceso ella puede tomar decisiones informadas sobre lo que desea sobre lo que siente que es mejor para ella y para su bebé pero no solo a la mamá sino que también se considera a ese bebé en gestación a ese bebé por nacer como un sujeto social de derechos y que también decide la forma de llegar al mundo en el parto respetado en este paradigma lo principal es que el parto fluya de manera natural con la menor cantidad de intervenciones posibles ¿sí? lo ideal es no hacer intervenciones que no sean necesarias para que el tránsito sea muy natural y como la naturaleza lo ha dispuesto bueno este tema nos interesa mucho porque son muchas las experiencias perinatales digamos que traumáticas y yo aquí escribí unas palabritas Juanpa y Nati que les quiero compartir y es como bueno de esa mala experiencia perinatal sacamos ciertas palabras por ejemplo miedo soledad estrés depresión trauma yo le quiero preguntar a Natalia digamos que en ese parto respetado cuáles son esas palabras que definen ese parto respetado y por qué tiene que ver tanto con la salud mental no solamente de la mamá sino también del niño las palabras clave con el parto respetado la primera es empoderamiento ¿sí? que la mujer se sienta poderosa que confía en su capacidad para poder dar a luz entonces empoderamiento es una respeto por la filogenia por la inteligencia del cuerpo de la mujer entonces llevamos empoderamiento respeto y también oxitocina rarísima esa palabra a lo mejor muchas personas no la han conocido no la conocen aún pero la oxitocina es esa hormona protagonista en el proceso del parto y la idea es que el ambiente que rodea a la mujer no interfiera con la liberación de esa hormona que es una hormona tímida ¿bien? entonces llevamos esas tres empoderamiento respeto respeto específicamente por el curso natural de la oxitocina también instinto ¿de acuerdo? porque nosotros quienes acompañamos a la mujer durante el trabajo de parto debemos confiar en que el cuerpo de ella está preparado y sabe cómo dar a luz ¿bien? empoderamiento respeto oxitocina e instinto yo le agregaría una Juanpa y me disculpas el tema de la compañía que no estás sola porque normalmente siempre tienes a una dula y también tienes a alguien de tu familia que está ahí regalándote mucho amor Juanpa adelante pues quería preguntarle a Nati ¿cómo influye en la salud mental tanto de la madre y del bebé el no tener un parto humanizado que sea un parto así como por tener ¿cómo puede influir eso en la salud mental de ellos? pues mira principalmente porque se puede generar trauma del parto ¿sí? el trauma del parto digamos que cabe dentro del espectro de los trastornos de estrés postraumático durante el trabajo de parto hay una liberación de hormonas que facilitan este proceso sin embargo cuando la mujer se siente en estrés porque nadie le está informando no puede anticipar qué va a pasar porque hay violencia obstétrica quizás se siente sola no está siendo acompañada por la persona de su elección esta mujer se puede sentir estresada y el estrés típicamente libera las hormonas adrenalina y cortisol y ellas incluyen en el neurodesarrollo del bebé pero sobre todo en cómo esa mujer más adelante se va a contar su experiencia de parto ¿sí? en este momento quedan grabadas memorias en el cuerpo de la mujer y en el cuerpo del bebé ¿de acuerdo? memoria memoria sensorial memoria implícita ¿sí? entonces principalmente porque puede generarse trauma de parto y hay también asociación con depresión postparto cuando este proceso no es respetado cuando se realizan intervenciones innecesarias o cuando no se le permiten a la mujer tomar las decisiones sobre su propio cuerpo y sobre sus propias sensaciones Nati cuéntanos nosotros sabemos que han tenido muchas mujeres que han pasado por el acompañamiento maravilloso que prestan ustedes una experiencia que nos puedas compartir hoy de pronto de una mamá que su primer parto fue normal y traumático entonces toma la decisión de que su segundo parto o tercero o cuarto sean de una manera respetuosa alguna experiencia que nos puedas compartir a todos los que vienen soy de Naturos sí claramente tengo varias experiencias pero una muy cercana a mi corazón una amiga muy cercana su primer parto no fue traumático pues no no pasó por violencia obstétrica digamos que fue como se espera cierto como suceden usualmente los partos sin embargo cuando ella empezó a leer empezó a documentarse sobre este paradigma del parto respetado que la mujer debe ser acompañada puede elegir por quien es acompañada y que hay una cantidad de aspectos que pueden rodearla garantizándole bienestar permitiéndole atravesar los dolores de parto de una manera más tranquila cuando ella descubrió eso dijo lo quiero para mi vida mi primera experiencia de parto no fue violenta pero quiero algo distinto especialmente por el lugar que se le da a la mujer a la pareja o aquella persona que esa mujer tenga cerca a su corazón para que la acompañe y sobre todo por los efectos positivos que tiene en el bebé ella cuando leyó las evidencias sobre los efectos que hay en la salud mental bebé y en la experiencia que queda grabada en el cuerpo de ella decidió yo quiero tener un parto respetado en el que yo pueda elegir en el que pueda tomar mis decisiones frente a lo que a lo que suceda y frente a la experiencia muy bien Natalia todos tenemos derecho a que esto se pueda ejecutar hay una ley que apoye y proteja los derechos de madre padre e hijos de que se pueda tener un parto humanizado pues mira aquí en Colombia ya ya se ha llevado a debate una propuesta de ley de parto humanizado si todavía está en proceso sin embargo que tenemos y es algo supremamente valioso porque es un documento que le brinda las pautas al personal de salud para poder acompañar de manera respetuosa de acuerdo y ese documento es la guía de práctica clínica escrita publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social entonces todo lo que dice en esa guía lo debemos asumir desde los equipos de salud de acuerdo y esta guía tiene una versión educativa para las familias para las mamás bien entonces por un lado tenemos esa guía por otro lado tenemos la política pública o en comienzo Antioquia que es la ordenanza 026 del 2015 y allí esta política pública de una manera preciosa nos dice que las IPS pues las aseguradoras deben garantizar que los niños puedan nacer en amor y que una mujer pueda parir en amor de acuerdo tenemos también las RIAs que son las rutas integrales de atención en salud que todas las aseguradoras deben asumir para acompañar a las familias gestantes y algo muy importante que no quiero que se nos pase es que se incluye al papá y también de la organización mundial nosotros también claro porque es que casi siempre hablamos de la diada del binomio mamá bebé pero papá que o sea papá es súper protagonista en este proceso también la organización mundial de la salud con el documento sobre la experiencia de parto positiva nos invita a que en todos los programas de educación para la gestación educación para el trabajo de parto y la crianza sean dirigidos a los hombres porque si las mujeres tienen cambios físicos y cambios emocionales durante la gestación el hombre o la pareja también transita por los cambios ¿sí? más de orden emocional que de orden físico pero claramente se transforma el cerebro entonces tenemos esos documentos que nos invitan al acompañamiento integral de la familia maravilloso Juanpa Natalia menciona ahí algo que a mí me encanta porque es el tema también del autocuidado del cuidado de uno y del otro o sea cuando nos autocuidamos estamos preparados también para cuidar al otro entonces en este caso yo quiero que Natalia nos cuente la importancia para todos nuestros televidentes por qué es importante proteger el sano desarrollo del feto y también el sano desarrollo o proceso de la madre no solamente en gestación sino una vez tienen bebé y después para evitar también el tema de la depresión los partos bueno pues durante la gestación el cuerpo de la mujer se transforma de manera integral cada órgano cada cada partecita de su cuerpo el cerebro se transforma se activan unas rutas a nivel cerebral es decir unas conexiones entre las neuronas para que se prepare psicológicamente para maternar es decir para cuidar a ese otro y eso incluye también que esta mujer esté mucho más alerta a los peligros o a las amenazas que puede haber en el ambiente para cuidarse a ella misma y por ende cuidar a su cría a su bebé bien durante la gestación se lleva a cabo la mayor parte del desarrollo cerebral si es cuando se crean las neuronas empiezan a conectarse unas con otras entonces hay una hay un gran periodo de sensibilidad al estado emocional de la mujer si la mujer durante la gestación digamos se siente muy ansiosa o sea estar ansioso durante la gestación puede ser normal cierto pero cuando esa ansiedad se vuelve más exagerada pasa a ser un estrés prenatal y como les dije ahora en momentos de estrés liberamos hormonas arenalina y cortisol que interfieren con ese neurodesarrollo neurodesarrollo del bebé porque es tan importante porque es que el ser humano está aprendiendo incluso desde el vientre materno la primera escuela del ser humano es el útero de la mamá si la segunda escuela es el contacto piel a piel que puede tener en ese postparto inmediato incluyendo el amamantamiento incluyendo esa primera mirada y la tercera escuela del ser humano es el entramado de relaciones que esta persona empieza a establecer con el mundo con las personas que le rodean a través de ese primer contacto con padre y madre o con madre y con la pareja que acompaña muy bien Nati el tiempo virtual es muy poco nos limita un poco más que estando en set un mensaje ya final para despedirnos algo que tú nos quieras compartir a manera de conclusión el tema es amplio para uno sacar muchas dudas solucionar muchas inquietudes al respecto pero ya a manera de darle conclusión a esta pequeña intervención que tuvimos hoy que podríamos decirle a los padres madres y cuidadores que hoy nos están viendo que podemos decir que desde el vientre como estamos aprendiendo desde el vientre digamos que todos estos meses son una super ventana de oportunidades en los que se reciben todos los estímulos el ideal es que haya estímulos enriquecedores y favorecedores del neurodesarrollo desde que estamos en el vientre empezamos a sembrar la semillita de la personalidad de la identidad de nuestra propia salud mental entonces en la medida que garantizamos un cuidado amoroso sensible a esta mujer también estamos empezando a prevenir trastornos emocionales trastornos mentales en ese hijo que ella está gestando y también en esa mujer muy bien Natalia muchísimas gracias por estar en Apuros y hasta una próxima oportunidad porque nos encanta compartir contigo estos espacios muchas gracias a mí también me encanta un abrazo Nati gracias hasta la próxima Nati muy bien y aquí vamos aprendiendo aquí vamos aprendiendo un poquito y vemos que los partos pueden ser diferentes que uno puede valer su derecho a si deseo realizarlo de alguna manera deseo algún acompañamiento se puede respetar y los que están alrededor pues tienen que velar para que eso se cumpla Luis así es es importante prestarle atención y las mamás y la familia en general de verdad investigar y prepararnos para el parto porque normalmente no nos preparamos sino que si tenemos una preparada pues nos dejamos guiar simplemente por lo que tengan ahí en su plan o si estamos por la EPS simplemente llegamos allá y es a lo que hagan con nosotras entonces si la invitación hoy también es que investiguemos y y sepamos a qué nos vamos a enfrentar y los derechos que tenemos muy bien y es momento de ir a una sección que a mí me encanta me encanta me encanta porque aprendemos todos aprendemos los padres pero también aprendemos los niños con respecto a la ciencia cómo la ciencia ha transformado nuestras vidas y hoy el turno es a las ecografías quieren saber cómo surgieron las ecografías que nos permiten tener ese primer impacto fotográfico esa primera imagen de nuestros pequeños en las barriguitas pues aquí está la ciencia nos cambió hola soy Emiliana Lucrecia y adoro los libros el conocimiento y la ciencia hoy asistí a un colega en el uso de la ecografía así es la ecografía o ultrasonido es un tipo de imagen que se obtiene al utilizar ondas sonoras de alta frecuencia que recrean la imagen de los órganos al interior del cuerpo para la medicina es de gran ayuda pues se usa para ver el corazón los vasos sanguíneos los riñones el hígado y otros órganos y también durante el embarazo los médicos usan las pruebas con ultrasonido para observar al feto la gran ventaja que tiene el uso de la ecografía es que a diferencia de las radiografías la ecografía no expone a la radiación obtener una ecografía es sencillo pues el paciente se recuesta en una mesa mientras un técnico o un médico mueve un dispositivo llamado transductor sobre una parte del cuerpo este transductor envía ondas sonoras que rebotan en los tejidos dentro del cuerpo y al mismo tiempo captura las ondas que rebotan la máquina ecográfica crea las imágenes de estas ondas sonoras la ecografía se encuentra entre las pruebas médicas más inofensivas e indoloras que se realizan para el estudio de enfermedades además no produce ningún daño a adultos niños o embriones la ciencia ha aplicado el conocimiento acerca del sonido para diseñar los aparatos que se usan en las ecografías desde 1942 en Austria el psiquiatra Carl Dusik intentó detectar tumores cerebrales registrando el paso del as sónico a través del cráneo desde entonces y hasta 1983 se introdujo al mercado el primer equipo de Doppler en color que permitió visualizar en tiempo real y en color el flujo sanguíneo incluso se pueden ya obtener imágenes tridimensionales que bueno es contar con la ciencia que nos ayuda día a día a tener un mundo mejor hasta la próxima y ahí teníamos la ciencia nos cambió o mejor dicho las ecografías nos han cambiado es lo mejor que nos pudo haber regalado la ciencia a las mamás y a los papás definitivamente Juanpa bueno y ya tenemos acá a una mamá hermosa mamá de dos de Amalia y Matías y nos va a compartir una experiencia maravillosa que ella tuvo con Matías porque decidió tomó la decisión después de investigar de enterarse de todo este tema del parto respetado para que fuera una experiencia maravillosa y nos está acompañando entonces Paula Barreto Velázquez ella psicóloga mamá actriz mejor dicho tiene un montón de cosas pero todas enfocadas a esto que a nosotros también nos apasiona que es la crianza consciente Paula bienvenida y muchas gracias por estar en Apuros hola niños gracias a ustedes por esta invitación tan chévere y yo y yo feliz de hablar de estos temas del parto humanizado porque porque hoy puedo decir que que tener a mi hijo Matías en mi casa es la decisión es la experiencia más bonita que yo he tenido en toda mi vida así que este tema me apasiona y mientras más mujeres conozcan esta información y se empoderen de su parto vamos a permitir que nuestros hijos de ahora en adelante empiecen a nacer en paz y eso marca toda la diferencia Paula compártenos esa experiencia cómo decidiste tener a Matías cómo estableciste los límites y que lograras que se respetara esa decisión que para muchos podría ser como ilógica cómo se te ocurre en tu casa de esa manera cómo lo hiciste compártenos esa experiencia pues es que les quiero contar que para mí al principio también era una idea loca yo decía en mi casa que o sea que es eso tan extraño entonces yo me imaginaba como mi cama con sangre y yo decía y ese dolor tan berraco y a palo seco para qué y y si se complica y yo qué hago con mi muchachito en la casa y si se complica para mí era un panorama súper lejano la verdad o sea aparecieron un montón de miedos cuando yo supe que existía esa posibilidad sin embargo empecé mi esposo y yo empezamos a prepararnos con un equipo de parteras y dulas divino ese trabajo de estas mujeres sabias súper comprometidas con su quehacer y empecé a recibir un montón de información tan valiosa tan contundente tan clara y y pude entender las diferencias de un parto íntimo un parto respetado un parto que respeta los tiempos y los procesos del bebé que no es como por reloj como que el médico ya se tiene que ir entonces indúzcalo o o programemos la cesárea porque es que yo ese día me voy de viaje no 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 es como un respeto absoluto por por los tiempos los procesos y cuando yo entendí esas diferencias que les voy a contar brevemente como que fue eso que me llevó a tomar la decisión que a los siete meses fue que nosotros dos el papá de Matías y yo decidimos que si el parto seguía el embarazo seguía tan saludable como venía hasta ahora pues Matías iba a nacer en nuestra casa pues cuando yo entendí por ejemplo que en mi casa yo tenía la posibilidad de parir vertical o sea como apoyada en mis rodillas con la gravedad a favor de bebé y de mamá distinto a parir acostada que digamos que es la posición cómoda para el equipo médico pero la gravedad no te está ayudando uno dos que yo podía elegir qué personas quería que me acompañaran en ese momento entonces estuvo el papá estuvo mi hija Amalia que tenía 11 años en ese momento pues si ella quería estar o no pero ella estuvo quiso estar mi hermana que hoy está en embarazo María T y que va a tener parto en casa también ¿y tú la vas a acompañar? sí claro por favor me sueño y estaban las tres mujeres que me estaban acompañando la partera y las dos dulas porque siempre hay un equipo de tres mujeres sosteniendo no sólo todos los quehaceres sino también energéticamente es un sostén y un apoyo increíble entonces bueno otra cosa es que no te cierran la vía oral en la clínica a ti te cortan toda posibilidad de comer o tomar algo sólo recibes suero en cambio en la casa pues es que estás en un trabajo de parto trabajo o sea requiere toda tu energía requiere todo tu esfuerzo y con hambre muy berraco entonces en la casa te dejan comer bueno muchas otras cosas que no le cortaran a bebé el cordón inmediatamente sino que cuando sale la placenta cuando alumbra la placenta el cordoncito se deja para que termine de pasar toda la sangre placentaria todo el oxígeno y que bebé pueda adaptar sus pulmones de una manera amorosa lenta despacio a este mundo seco porque viene de este mundo acuoso y calientico entonces bueno esa es otra cosa que Mati nació en el agua la temperatura estaba a 37 grados igual que la temperatura de mi cuerpo entonces el paso de Matías de la panza afuera es una transición supremamente amorosa pasa de la misma a la misma temperatura a un ambiente oscuro de una vez al pecho y a los brazos míos o pues de mamá a seguir oyendo el corazón a darle la bienvenida sin el afán de llevárselo para ninguna parte a medirlo a pesarlo a limpiarlo duro con un trapo a chuzarlo a meterle cosas por todas partes no, no, no o sea todo está bien es que nacer no es es que cuando cuando estamos pariendo el niño está naciendo no está enfermo o sea nacer es un acto natural pero pero le ponemos tantos matices y creemos que estamos enfermas y que nos saquen de esta pero empoderarnos de nuestro parto es la experiencia más más teza y más bonita del mundo entero entonces entendí que había tantas ventajas que yo podía moverme como yo necesitara distinto a estar en una camilla monitoreada y con suero todo ese tipo de cosas yo podía caminar estirar la espalda que eso me ayudaba un montón a manejar a manejar las contracciones bueno no las ventajas son todas tener la intimidad de de tu de tu cuarto de tu casa y tener todo súper monitoreado y controlado o sea ya no están improvisando en esto ya saben muchísimo pero lo más que yo creo que lo más bonito fue que pude vivir esta experiencia como desde la confianza absoluta en la sabiduría de mi cuerpo porque como cuando yo entendí que así como mi cuerpo supo engendrar a Matías y a Amalia y supo nutrirlo durante esos nueve meses y sostenerlo y cuidarlo pues también sabía parirlo tan sencillo como eso nuestros cuerpos están diseñados para eso y así como todas las mamíferas de este planeta saben parir a sus crías pues nosotras las mujeres también somos mamíferas también sabemos parir los animales nos enseñan en todo en absolutamente todo con ese instinto para con sus crías y nosotros de repente nos llenamos de un montón de paradigmas esquemas y cosas que imposibilitan que esto se llegue de una manera natural claro y nos desconectan de nosotros mismos y eso fue uno de los grandes regalos de este proceso para mí fue como reconocer y recordar mi poder y mi fuerza y porque todas las mujeres la tenemos pero se nos olvida entonces llegamos al parto super infantilizadas como llenas de miedos porque porque tenemos una concepción muy distinta de lo que es parir pero pero para mí en serio no solo fue recibir a Matías y darle la mejor bienvenida posible a este mundo sino que para mí fue todo un renacer también y como un despertar de conciencia y de de reconocer como que yo que yo podía ser la mamá o sea mira yo me sentía como una leona super empoderada y fue un parto bellísimo duró solo tres horas y yo recibí yo recibía a Matías con mis manos yo estaba en cuclillas y yo recibía a Matías con mis manos y lo de una vez a mi pecho lloró al rato pero entonces nada todo tan amoroso y teníamos el cuarto super oscuro pero teníamos también musiquita que nosotros mismos habíamos descargado música como para ese momento y velas y aromaterapia no no les digo que eso fue pues como no por eso lo digo y lo sostengo es la experiencia más linda que yo he tenido en toda mi vida Paula es que te escuchamos y decimos ay que rico bueno ya tuve también mi hijo también se llama Matías pero yo sé que muchos mamás que nos están viendo dicen que rico yo quiero tener esa experiencia pero también quiero invitarte a que nos cuentes de la importancia de encontrar un buen equipo que esté preparado para acompañarnos en este momento tan importante no solamente para nosotros sino para toda la familia porque no es simplemente una partera que de pronto no tenga experiencia o unas dudas que de pronto no estén preparadas sino la importancia de verdad de encontrar un equipo que sí sepa lo que va a hacer y que te va a acompañar no solamente en ese momento sino que inclusive desde el inicio de tu embarazo desde el inicio y de hecho ellas acompañan también toda la cuarentena es una cosa tan bella pero sí por supuesto o sea la información definitivamente nos empodera y saber que hay otras maneras de parir y que y que tenemos derechos y que podemos tomar decisiones en muchas cosas y que tenemos mucho que investigar y mucho que aprender y que a partir de ahí podemos tomar decisiones conscientes entonces la tarea la gran tarea es responsabilizarnos de ese proceso y leer investigar preguntar pero sí definitivamente encontrar un buen equipo que te dé confianza es fundamental porque creo que esa es la clave vivir el proceso desde desde la confianza que fue algo que fue lo que les cuento que yo logré hacer entonces sí asesorarse muy bien y por supuesto yo tenía mi ginecólogo que él me decía mira es que parir es 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 algo natural de 10 partos que uno se complique pero por lo general está bien que lo hagas en tu casa y cuando le mandé el video ay que yo no les mandé el video pero el video es 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 todavía todavía hay tiempo no todo el tiempo no pero ya enseguida nos metemos a tu Instagram de Crianza Consciente y hablamos de esos cortitos y de ese trabajo tan bonito que que estás haciendo pero pero contigo continuaremos es momento que nosotros nos vayamos a unos cortitos mensajes institucionales y regresamos con nuestra invitada Paula Barreto para seguir hablando de parto humanizado parto respetado estás viendo en apuros a veces la infancia es más larga que la vida Ana María Matute y continuamos en apuros con una mamá que también estuvo en apuros al momento de estar en el apuros o mentiras pues no eran tantos apuros porque ya ella lo tenía muy decidido muy definido y sabía cómo iba a ser el parto humanizado de su Matías y continuamos entonces con Paula Paula cuéntanos cómo surge el proyecto de Instagram de Crianza Consciente donde tú y otras mamás desde sus experiencias y su profesión llevan ese conocimiento a una gran comunidad ay sí mira somos somos tres mamás que nos apasiona el tema de la crianza consciente yo soy la psicóloga del equipo hay una ingeniera la que es Laura María T mi hermana es actriz es asesora en lactancia y lo que tenemos en común es la misma pasión por prepararnos por entender a fondo cómo funciona el mundo de los niños y por llevarle a las personas el mensaje de que si hay otras maneras de criar a nuestros niños como cortando esos viejos patrones de crianza que son tan tan violentos y que lejos de fomentar una autoestima sana en los niños y el amor propio lo que hace es como como lastimar tanto entonces nada hace tres años coincidimos las tres en un seminario taller que vino a dictar Berna Iskandar una venezolana experta en estos temas y ahí estábamos las tres en primera fila las más participativas preguntando tomando nota y entonces ahí como que surgió esa sinergia y al darnos cuenta que teníamos como ese mismo interés de contarle a las familias que si se puede criar a los niños desde el respeto desde la conexión desde el amor estableciendo límites claros razonables respetuosos y que o sea las tres estamos convencidas de que podemos transformar el mundo a partir de la crianza que podemos transformar el mundo una familia a la vez entonces a partir de ahí nace crianza consciente entonces nos dedicamos a hacer talleres hacer acompañamiento a las familias para como les decía ayudarlos a entender mejor a sus hijos a relacionarnos con los niños desde un lugar de más empatía como de más sin soltando un poco esa soberbia de que como yo soy el adulto y yo me las sé todas y tú eres el chiquito pues te callas y obedeces y aquí se hace lo que yo digo y punto como desde el autoritarismo que tenemos tan arraigado en nuestra cultura y sin caer tampoco en la permisividad de que es que el niño es el rey de la casa y hace lo que le da la gana porque eso también deja al niño en un lugar súper inseguro no es que es entender desde la crianza consciente que tanto niños como adultos merecemos ser tratados con la misma dignidad con el mismo respeto pero que por supuesto los adultos tenemos autoridad cierto pero es una autoridad ganada porque inspiramos comportamientos positivos en los niños no es una autoridad impuesta a partir del miedo del castigo de la sumisión y del grito entonces nada esto es una pasión para nosotras y nos encanta poder llevar este mensaje y ver la transformación en las familias para nosotras es como el mayor regalo que bonito muy bien y se nos acabó el tiempo esto no rinde gracias a Dios está en las redes sociales como para uno escribir preguntar entonces Paula donde podemos seguir arroba crianza consciente arroba crianza consciente también arroba paula barreto ahí estamos pues compartiendo contenido invitándolos a a que nos acompañen a que nos sigan a que si tienen retos en la crianza que los están como que sí que superan como las herramientas que uno tiene pues qué bonito abrirnos a decir hey es que a mí nadie me enseñó a ser papá a mí nadie me enseñó a ser mamá y yo quiero hacerlo bien y yo quiero aprender entonces si hay personas que me pueden ayudar me pueden orientar todo con beneficio de inventario claramente yo hago pues lo que más resuene conmigo pero sobre todo revisar nuestra propia historia es súper importante porque generalmente vamos repitiendo desde el automático como nos crearon a nosotros entonces los hijos nos dan esa oportunidad de reinventarnos nosotros también y de convertirnos en los papás que ellos necesitan y merecen convirtiéndonos por ahí derecho a ustedes muchas gracias feliz de estar aquí compartiendo este rato con ustedes nosotros estaremos contactándole después Juanpa para tenerla más tiempo acá en Apuros gracias Paula hasta luego todos ustedes que han estado hoy con nosotros en Apuros nos vemos en una próxima chao 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 chao